Pues estamos aquí en Los Cancelados, qué gustazo, de verdad se lo digo, con conocimiento de causa, tener con nosotros a Javier García Isaac. Personalmente les puedo decir que es un referente absoluto en el mundo del periodista, un hombre valiente, una persona que cuando empezando en esto, pues nos pudimos conocer y me dio la oportunidad de empezar en uno de mis medios favoritos, la radio, realmente, y le estoy muy agradecido porque a Javier siempre se le tiene un cariño especial. Se le tiene en España y se le tiene en nuestro mundo y en esta casa en periodista digital también, así que gracias Javier. No, gracias a ti por invitarme y decir que estar en periodista digital es como volver a mi casa, porque yo he colaborado mucho con, cuando estaba Luis Balcarce y con Alfonso Rojo, es decir, que yo he considerado a este, que ha sido considerado como una de mis casas, con la cual estoy muy contento de estar aquí y muy contento de que tú me invites y muy contento de la radio que tú haces, porque yo sé que es un medio que se te da muy, muy bien. La verdad que me gusta mucho y he aprendido del mejor, que es Javier García Isaac. Oye, tenemos este libro que ya lo tenemos en nuestra mano. Javier García Isaac escribe Historia Criminal del Partido Socialista. Oye, un pedazo de libro. Joder, pero vamos. Editorial Actas, que la tenemos por aquí. Primero, para entrar en materia, ¿cómo empieza este libro? Es decir, ¿cómo se gesta la idea de decir, por primera vez vamos a hablar del Partido Socialista con la realidad? Mira, yo te cuento, el editor, que es muy amigo mío, Luis Valiente, llevaba tiempo dándole vueltas y me dijo, ojo, me gustaría que escribieras un libro sobre el PSOE, sobre la historia del PSOE, la historia criminal del PSOE desde su fundación hasta nuestros días, prácticamente. Ahora, faltaría por salir el segundo volumen, con todo lo que está pasando en los últimos días, pues podríamos hacerlo, porque este se queda un poquito más allá de los seres de Andalucía, con las sentencias y tal. Y así se gesta el nacimiento de este libro, me lo pide Luis Valcárcez, el editor. Lo íbamos a hacer un amigo mío y yo al final, al final decidimos que lo hacía yo solo. Y empezó, y el libro, hago una labor de investigación. Y tú sabes que la mayoría de las organizaciones, pues pueden tener luces y sombras, ¿no? Y la gente me pregunta, oye, ¿hay luces y sombras? No, no he encontrado una sola luz dentro de la historia del PSOE, ni una. Uno puede decir, bueno, algún sujeto aislado, Julián Besteiro, algún hombre suelto por ahí, pero no he encontrado ni una sola luz en toda la historia del PSOE y la he estudiado a fondo, muy a fondo. El título es Demoledor. ¿Qué etapa de la historia del PSOE, pues son 140 años de historia, crees que es la más criminal? Si te pudieras quedar con una, porque claro, hablamos del PSOE de Ignacio Prieto, hablamos del felipismo, hablamos del zapaterismo. ¿Qué PSOE es el más criminal? Hombre, posiblemente el PSOE de la Segunda República, esos cinco años, fueron criminales. El PSOE cuando estuvo en la clandestinidad, en verdad no estuvo en la clandestinidad, en verdad estuvo en México gastándose lo que habían robado aquí a las víctimas que habían asesinado. Con lo cual el PSOE, el único tiempo en el que no han cometido fechorías fueron los 40 años de franco. El único tiempo en el que no han cometido fechorías, en España, porque en el extranjero en el estilo se mataban. Que estaban de vacaciones, según los comunistas. No, es verdad que estaban, que no es que los comunistas. Mira, hemos demonizado tanto a los comunistas, con razón, que hemos blanqueado al Partido Socialista. Y esto lo cuento en el libro. Hay un hecho muy significativo en 1910, cuando el fundador, Pablo Iglesias Posse, en su primera intervención parlamentaria, lo primero que hace es amenazar de muerte con el atentado personal a Maura, al responsable del Patrimonio Salvador. Dos semanas después, sufrió un atentado. Es decir, que es que en su primera intervención parlamentaria, así es como empiezan. De hecho, antes tienen mucho que ver también en los sucesos de la guerra revolucionaria de Barcelona. Tuvieron mucho que ver con el pistolerismo. Es decir, vendieron, traicionan también de mala manera al general Primo de Rivera, porque hay que recordar que colaboran con la dictadura de Primo de Rivera. Colaboran, pero a la izquierda, y en concreto al Partido Socialista, no les puedes dar la espalda, porque te apuñala. No le puedes dar la mano, porque te arranca el brazo. Tú piensas que es un amigo tuyo, y cuando te das cuenta, no, pero si me arranca el brazo. Es decir, esto es lo que hace. Y a partir de ahí, de 1915, insisto, que ya desde su fundación están involucrados en huelgas revolucionarias que cuestan decenas de vidas, sobre todo en Cataluña, y más concretamente en Barcelona. Y luego, efectivamente, los cinco años de la Segunda República, fue una auténtica sangría de muerte, una sangría de asesinatos, de matanzas. Fue indiscriminado. Lo cuento en el libro, no solo fueron los socialistas, pero ellos tuvieron mucho que ver, porque tenían más responsabilidad en la nación española. Se asesinan cerca de 7.000 religiosos. 7.000 religiosos. Y luego hay un hecho muy significativo, que también cuento en el libro, y es que el hijo del largo caballero, el 19 de julio, a lo de memoria, del 36, cae en Manuel de las tropas nacionales. En el pardo, es detenido por un pequeño destacamento que había allí, se pasan a la zona nacional y se llevan al hijo del largo caballero. El hijo del largo caballero fue intentado ser carjeado por José Antonio Primo de Rivera. Todos sabemos cómo acabó José Antonio Primo de Rivera, fue asesinado el 20 de noviembre de 1936, después de la pantomima de juicio porque estaba sentenciado a la muerte. Hay quien dice que también se intentó cambiar por el hijo del general Moscadro. Con el Moscadro dijo, todos sabemos cómo acabó Luis Moscadro, fue asesinado. ¿Sabes cómo acabó el hijo del largo caballero? En 1941 es puesto en libertad, se va a Perpignan, se casa y se va a Francia. Y vive en Francia hasta bien enterados, más de 90 años creo que llega a tener. Y luego en México, perdón, se va de Perpignan a México, y en México deja el Partido Socialista y se afila al Partido Comunista. Y es el responsable del Partido Comunista en México. ¿Por qué te digo esto? Es la diferencia de cómo se trataba a unos y a otros. Lo que hicieron las izquierdas, que asesinan a José Antonio, asesinan al hijo de Moscadro, y al hijo del largo caballero se le dejó en libertad en 1912. Esto es muy significativo. Hombre, absolutamente. Porque claro, con esta historia, ¿cómo es posible que a día de hoy, 2022, tenga 8 o 9 millones de votantes? Bueno, yo te lo voy a contar. Viene en el libro también reflejado, cuando Franco se está muriendo, de hecho, los servicios secretos del régimen, en el año 74, ya saben que Franco se está muriendo y ya estaban maquiavelando a espaldas de Franco. Y saben que tiene que haber en España una democracia liberal o de partidos o tal, pero cuando Franco muriera. Pero ya se estaban preparando. Motivo por el cual, por ejemplo, a Tierno Galván, esto está documentado, se le dan 400.000 pesetas que le dan el régimen en 1974, para que fuera montando el PSP, que iba a ser el partido original. Porque el PSOE estaba en el exilio, estaba Yopis, estaban desquiciados, se habían matado entre ellos. Y el recio proyecto, también lo cuento en el libro, cómo con sus secuaces, sus matones, entre ellos se matan, para ver quién se queda contra lo que habían robado con el tesoro del yate Vita. Es decir, es algo dantesco. Y te cuento esto porque había que inventarse una oposición. Y entonces la oposición, dicen, el PSOE en el exilio son antidiluvianos, nos inventamos aquí una que es el clan o la panda de la tortilla, que son los Felipe González, que son los Alfonso Guerra, el clan de la tortilla, los sevillanos, el clan sevillano. Y cuando se abre el registro de partidos, creo que es en el 76, al PSOE, el gobierno, se lo abre un día antes que al resto. Con lo cual, cuando van el PSOE en el exilio a registrar la marca que era la suya, se encuentra que el PSOE ya estaba registrado. Con lo cual, en esas primeras elecciones va el PSOE y luego va el PSOE auténtico. Se habían inventado otra marca. Otra marca porque le habían quitado la suya. Pero eso fue el régimen, los estretores del régimen, fue como en el 75, en el 76, ayudan. Tanto es así que hay que inventarse también un medio de comunicación, que es el país. Manuel Fraga pone 30.000 pesetas para fundar el país. Bueno, Jesús de Polanco decía, oye, que esto es negocio, que nadie se piense que yo soy rojo, que esto es negocio. Y eso lo cuenta muy bien una persona que conoce esta casa, que es Luis Balcarce, en su libro, Pensa, Derribo de Existencias. Editorial Foca. ¿Foca? ¿Puede ser? No. No es Editorial Foca, pero bueno. Derribo de Existencias. Que lo busquen nuestros oyentes. De Luis Balcarce, porque ahí cuenta la historia del Grupo Pensa. Y hay todavía temas más significativos para que sepamos lo que es el PSOE. El PSOE, que ahora está inundando golpistas, ahora, ahora, Sí, sí, en esta legislatura, intentó dar un golpe al Estado en el año 34. Y en contra de lo que algunos piensan, porque hay quien piensa que el 4 o 5 de octubre ese golpe lo motiva el hecho de que el partido que había ganado las elecciones, pero por cobaldía no gobernaba, me refiero a la CEDA, decide nombrar tres ministros en el gobierno de Lealux, del Partido Radical. No, pues ya había hecho, bueno, lo que tenía que haber hecho la CEDA es gobernar. Pero para no ofender a las izquierdas, decide no gobernar. Y le deja... La derecha sigue siendo igual. Igual, igual, no ha cambiado, no ha cambiado. Y el centro sigue siendo igual de miserable. Porque eso se lo llevó por delante al Partido Radical, igual que luego se ha ido a la UCD, igual que ahora se ha llevado a Ciudadanos. Cuando estás en tierra de nadie, te acaban arrastrando, te llevan. Bueno, pues, dos semanas antes de que fueran nombrados estos tres ministros, se descubren un montón de arsenales con armas. No sé si me entiendes. Sí, sí, claro. La detonante no es que nombran los tres ministros el primero, uno o dos de octubre del 34. Eso fue la excusa. Pero el golpe ya estaba pensado de antes. Y el golpe de antes es porque la democracia, como suele pasar con la izquierda siempre, por eso la izquierda, como decía Yolanda Arias, sobre todo del comunismo, es una cosa muy seria. Claro que es una cosa muy seria. No hay que banalizar con la izquierda. No se le puede dar la espalda a la izquierda. Y lo que hacen es que dos semanas antes ya estaban todas las armas distribuidas entre Cataluña, entre Asturias, y estaban distribuidas por España. La excusa fue cuál es el motivo que han nombrado tres ministros el partido que ha ganado las elecciones. Pero el golpe ya lo iban a dar. Porque la democracia para la izquierda y para el PSOE, en concreto, es solo un instrumento. La democracia es un instrumento mientras las urnas le son favorables. Cuando las urnas fallan, y estoy en este libro y está demostrado, la democracia ya no les vale. Ya no les vale. Ahora mismo estamos viviendo una época como el PSOE con los mismos socios de hace 80 años están al asalto y al secuestro de las instituciones. Y esa es la situación en la que nos encontramos ahora que también viene en el libro. Hay quien dice que hay otro PSOE. Por eso te quería preguntar. ¿Qué sientes, Javier, cuando escuchas a la derecha, en este caso ahora al PP, apelar al PSOE histórico? ¿O decir que Feijó ha votado en el 82 a Felipe González en el 86? Y que lo volvió hacer. Nadie había dicho que el PSOE tenía una historia criminal. Ningún líder de la derecha. No, no. No, porque se ha blanqueado tanto al PSOE que lo hemos interiorizado. Mira, primero, si quieres, te digo que España en su inmensa generosidad, los españoles fuimos tremendamente ingenuos y generosos al permitir que las siglas del odio se incorporaran a la vida civil y política sin haber pedido perdón por sus crímenes, por los crímenes cometidos. Puede haber una izquierda, pero, bueno, España tiene una maldición milenaria, me atrevería a decir, que es que tiene una izquierda profundamente anti-espanola. Y además le acaba de tirar el monte. Cuando sale el invento de Podemos, en cuanto se toman dos porros y tres litronas, acaban con el puño en alto cantando a Internacional. Somos un partido transversal. Es mentira. Y no ves una bandera a España en un mitin, pero... No, la ves para quemarlas. Efectivamente. La ves para quemarlas. Igual Néstor sabe mucho Ana Belén y Víctor Manuel, que es lo que ya estaban donde es buena grande. Y más país, el Partido de Rejón, en lugar de llamarse más España, cuando eran más padrí, se llaman más país. Es decir, no tienen esa valentía. Pero fíjate que esa ingenuidad nos lleva a blanquear al Partido Socialista, a permitir que las siglas del odio, me refiero a la Esquerra Republicana de Cataluña, al Partido Comunista, al Partido Socialista, al integrarse a la vida política, a la vida pública, como si nada hubiese pasado. ¿Por qué fue eso posible? Porque España se reconcindió en los 40. Porque España era una sociedad absolutamente despolitizada. Y ese es el motivo por el cual al Partido Socialista se le lava la cara. Cuando escucho hablar del Partido Histórico, el Partido Histórico es el de Felipe González, con los gravísimos casos de corrupción que se lo llevaron por delante. La España actual es fruto de la España que nos dejó Felipe González. Corrupción, paro y miseria. Pero son tonáviles en el manejo del lenguaje que cuando hablaban de la reconversión industrial, la reconversión industrial consistía en cargarse la industria. ¿Cómo vamos a reconvertir la industria? La hacemos desaparecer. Los altos de Vizcaya, Sagunto, Reynosa, todo. No desaparecieron todo. La cultura del pelotazo. La del pelotazo y la cultura inmobiliaria. Nadie ha liberalizado tanto como el PSOE. Pero vamos, nada. Privatizaron España. Y lo poco que quedó ya luego se encargaron José María Nadie y Rodrigo Rato. Lo poco que quedaba. Pero antes ya lo había hecho. La cultura del pelotazo. La cultura de las desigualdades sociales. La cultura de TEOCEAN. Cuando yo oigo hablar de Ernest Juk, el mejor ministro de Sanidad que había universalizado. Por favor. Ernest Juk, con él empezó todo. El desastre de la sanidad española que ya no existe porque es una sanidad autonómica. Empieza con Ernest Juk, el desastre. La izquierda nunca hace nada. En vez de hacer casas nuevas a las cooperativas que se hicieron en los años 50 y 60, les cambia el nombre. En vez de inaugurar hospitales, les cambia el nombre a los hospitales que se habían inaugurado antiguamente. Es decir, nada de nada de nada. Entonces, cuando oigo hablar y nos ponen a Felipe González como modelo, hay que recordar que Felipe González, en todo el subministro, si no me equivoco, estuvieron en el talego por una banda armada, por crímenes de Estado. Hombre, si este era el PSOE con el que quiere matar el Partido Popular, pues bueno, pues a lo mejor es este. En vez de utilizar armas legales, herramientas legales para luchar contra el terrorismo, pues resulta que cogían a sicarios, pero entre medias, el dinero se lo gastaban en casinos, en prostíbulos, en droga, y claro, cuando contrataban un sicario, era de tan bajo nivel que se acababa equivocando en la mitad de los atentados. Esto, y este es el PSOE. El PSOE ahora es la evolución de, el que tenemos ahora es la evolución de aquel. Es decir, el PSOE es siempre el mismo PSOE. No hay socialista bueno, solo el que deja de serlo. Y cuando uno estudia y lee este libro y sigue votando y decide votar al PSOE, solo es por un motivo, o además de ser ignorante, pero si ha leído este libro tiene que dejar de serlo, es que es un miserable. El que después de leer este libro, con lo que yo aquí digo, sigue cayendo en el Partido Socialista, es que es un miserable. Esto lo digo yo. Para acabar, Javier, que ya sabes que el tiempo es el que es. Es solo. Hoy en televisión. Hay aspectos siniestros y escenas siniestras. En sedes del PSOE brindando cuando se mataban a víctimas del terrorismo. El 11M cercando las sedes del Partido Popular de la oposición en la jornada de reflexión. Corrupción, el primer partido que está, bueno, por la justicia, por corrupción ilegal es el Partido Socialista Obrero Español. La pregunta es muy clara. ¿Hay motivos para la ilegalización del Partido Socialista? Hay motivos para no haberlo legalizado nunca. Por eso digo que es que no se tenían que haber legalizado las siglas del odio. Podría haberse quedado otro, el Partido Laborista Español, otra historia, pero con las mismas siglas del odio que nos llamaron al enfrentamiento civil, por eso estamos pagando. Claro que hay motivos por haberlo ilegalizado después de su pasado criminal. Pasado criminal es que dos expresidentes del PSOE, dos exministros de trabajo, iba a decir, mejor dicho, del PAO, por cito, con Felipe González y dos expresidentes de la Junta de Andalucía han sido condenados por gravísimos casos de corrupción. Es que mire donde mires al Partido Socialista solo ves o corrupción o muerte o ladrones. Porque en este libro también hablamos del caso de la PSV que salpicó a la UGT, vamos, a la UGT por cito dinero que nunca devolvieron a los cooperativistas. Es decir, no hay... Por eso cuando... Roldán, Filesa. Bueno, Roldán, Filesa, Roldán, que robaban el dinero destinado a los colegios de huérfano de la Guardia Civil. Que cuando, insisto, vamos a luchar contra el terrorismo y nos vamos a inventar los GAL, entre comillas, Mister X, ¿saben quién es Mister X? Al final, el dinero que iba destinado incluso a eso, se lo gastaban por el camino. Es decir, que en el fondo lo que iba destinado a cargarse una etapa era mínimo. Y luego, has hablado de un hecho muy significativo. El 17 de junio de 1986, si no me equivoco, es asesinado el comandante Ricardo S. Néstidas, el padre de mi amigo Martín. Esto lo cuenta Girauta, además, la primera vez que he contado esto Girauta se lo cuenta Luis Balcarce, cuando era el actual jefe de esta casa. Y él dice que le estaba afiliado al PSC. Es verdad que en los años 80 el PSC era como, yo conozco mucha gente de Barcelona que votaban a Maragall, al indecente de Maragall, que todo hay que decir, porque consideraban que iba a votar a España. Porque el Partido Popular no estaba allí, entre otras cosas, porque otros comunicadores entendían que el Partido Popular no tenía por qué estar en Cataluña, porque para eso estaba Convergencia, que era de los suyos. Esto, y hay comunicadores muy conocidos, que uno tiene un poquito de mediotreca y en medios muy conservadores. A dieste y a siniestra, entre ellos está Pedro G. también en ese elenco de los que consideraban que el Partido Popular no tenía por qué estar en Cataluña. Bueno, en el año 82 gana Felipe González. Cuatro años llevaba gobernando Felipe González. Cuatro años. Y en el año 86 cuando asesinan al comandante en Estrellas, se brinda con Champán, con Cava, en la sede del PSC de la calle Nicaragua. Es decir, gobernando los socialistas ETA mataba militares cuya muerte se celebraba en las sedes del Partido Socialista o Bueno Español. Pero no olvidemos que el PSC es la franquicia del PSOE en Cataluña. Es decir, eso es significativo de lo que ha sido. Y este es el PSOE con el que Feijó o algunos dicen que hay que pactar. No lo entiendo. Madre mía, pues qué ganas de poder hacernos con este libro, de poder leerlo. Bueno, lo pueden encontrar en librería, lo pueden encontrar en la Amazonia, en la Amazonia, en la Amazonia, en la Amazonia, en la Casa del Libro. Pregunten por él porque en algunos otros lo esconden un poquito o tal, pero está muy bien distribuidos porque ATA distribuye muy bien. Pues claro, y además, pues eso, contigo, es verdad, o de Navidad, ahora papá no, que se dice, o yo qué sé. En este mes de diciembre, ya saben, si quieren leer historia y sobre todo, no ser unos miserables, es decir, dejar de votar de ser un miserable, cojan este libro, empápense de él y de verdad que damos muchas gracias por estar a Javier García y Isaac en Periodista Digital en Los Cancelados con nosotros. Para la historia criminal del comunismo, cuando... Bueno, está muy ligado porque el comunismo no deja de ser una extensión del Partido Socialista del año 21, por lo cual, ojo, la extensión del Partido Comunista no es que fueran más radicales que el PSOE, el Partido Socialista en esa época era bastante más radical que el PSOE, lo único que el PSOE, bueno, el PSOE, también lo cuento aquí, hace un congreso extraordinario donde sale que empiezan, que van a depender del PECUS, que era la única diferencia, pero luego se echan atrás, hacen otro congreso y deciden que no y eso genera una disidencia y los socialistas, una parte de los socialistas monta el Partido Comunista. La única diferencia entre el comunismo y el socialismo era que unos tenían líderes nacionales y los otros era la sección de la Unión Soviética en España. Esa es la única diferencia que había, ¿eh? No había más, no es que... Entonces los socialistas dijeron, oye, salió Felipe González con aquello de hay que ser socialista antes que marxista. Sí, sí, sí. Pero eso ya fue después como si hubiese algo así diferente. Por cierto, también lo cuento del libro, eso es un tema táctico que utilizó, pero eso ya lo utilizó si no me equivoco. 79. En el año 79, en el último discurso que hace una frase de Julián Mestero al que habían expulsado el partido. Eso es. ¿Sabes? El problema que tiene el Partido Socialista es que saca pecho y es una obligación delante y saca pecho de su pasado de terror. Que eso es gravísimo. No reconocen que jamás se han equivocado. No reconocen nada. No lo reconocen ahora tampoco. Sacan la ley del sí es sí y en vez de pedir perdón oye, vamos a rectificar, no rectifican. Siguen adelante con esto. Por eso digo que la ley de la memoria histórica que está pensada precisamente para lavar su pasado de terror, odio y crimen. Hay que leer este libro antes de que lo retiren. Totalmente. Pasará la historia, dice Pedro Sánchez, por sacar a un muerto de su tumba y el PSOE es a lo que se ha dedicado. Bueno, fíjate, si quieres con esto lo vamos. El actual presidente del gobierno con las mismas siglas de hace 80 años se siente orgulloso no de los logros económicos, no de los logros sociales que hubiese podido conseguir, no. Se siente orgulloso de haber profanado el cuerpo de un cadáver que llevaba muerto 45 años. Eso es para echarse a temblar. Eso es para leer este libro. Eso es. Eso es una buena excusa. Saber García y Sánchez, amigo, muchísimas gracias por estar aquí. De verdad, gracias. El PSOE tiene una historia criminal y hay que decirlo como es, porque en periodista digital y en los cancelados no gusta la historia o por lo menos que no nos engañen, que no nos tomen por el pito de un sereno, que nos den gato por liebre o que nos vendan duros a pesetas. Lo que queremos es que la historia la contemos tal y como ha sido, porque si no, es blanquearla. Es engañarnos a nosotros mismos y no podemos conocer el presente si no nos muestran la historia tal como es. Por eso hay que decirlo. El PSOE tiene una historia criminal y de esto va a ir los cancelados de hoy, demostrando que esta semana ha quedado absolutamente bueno, de manifiesto que el PSOE tiene una historia criminal. Que los 140 años de historia son 140 años pues fortalecidos, financiados, manejados por personas que han contribuido a esa obra criminal. Y si nos tienen que meter en la cárcel, aquí estamos, señor agente, para que nos lleven por decir esto. Porque ya no solo a nivel de corrupción, sino a nivel de asesinatos, a nivel de chantajes, a nivel de crear tensión política. ¿O no se acuerdan de Zapatero? Hay que crear tensión. Le decía a Iñaki Gabilondo y decía Iñaki ya de eso yo me encargo. Siempre manejando el poder periodístico a su suerte. Pues por eso estaba España como está. Porque esas siglas malditas nos siguen acompañando. Es que no hay peor partido que el PSOE. Es que la historia nos da la razón. Tenemos que decirlo alto y claro. Quien hoy, siglo XXI, 2022, sigue votando al PSOE, o realmente es un sectario o realmente le han engañado. Porque al PSOE solo se le puede votar por devoción, por religiosidad, sin racionalidad ninguna. Y es verdad que a veces uno hace cosas de las cuales no hay explicación. Pero aquí estamos para contarles la verdad. Y esta semana en el Congreso el PSOE ha demostrado que sigue siendo criminal. Criminal en el 34, pero criminal en el 36. Criminal en el felipismo. Criminal en el 11M. Criminal en el zapaterismo. Y ahora con Sánchez. Sánchez es simplemente el cúmulo de esa historia criminal. Es ese proceso al que ha llegado el PSOE a base de mentira, engaño, fraude. Vaya un PSOE que tenemos. Y el Congreso ha sido testigo esta semana. Porque dos tipos con el carnet del PSOE en la boca entre los dientes han hecho de la presidencia del Congreso no una institución o un cargo imparcial como debería de ser. No, 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 no. Han hecho la sede del PSOE. Ferraz se ha trasladado al Congreso y tiene su despacho ahí encima en la tribuna con Meritxell Batet y el señor Decelis. Dos auténticos antidemócratas. Y de esto vamos a hablar hoy. Fíjense, Patricia Rueda. Habrán visto la imagen una y mil veces pero la vamos a volver a ver. Patricia Rueda, diputada de Vox, es tratada de esta manera por parte del señor Decelis. Por decir la verdad, lo que vamos a decir hoy en los cancelados. Señorías, retire la palabra y continúe, por favor. En otra ocasión un independentista dijo algo peor y lo que hizo la... Señoría, no es una cuestión de debate. Por favor, si no la va a retirar no tiene la palabra. Y me estás coartando, me estás quitando... Señoría, no tiene la palabra. Por favor, abandone, abandone, sí, sí, abandone el escaño. Abandónelo, por favor. Abandónelo, por favor. Abandónelo. Abandónelo. Lo siento. Bueno, es que... Es que de esto estamos hablando. Es que el proceso revolucionario está en marcha. Es que ya ni un diputado puede decir la verdad. Es que ya han sobrepasado todas las instituciones. El Tribunal de Cuentas, el Tribunal Constitucional, el CNI, el INE, también, con Indra, hacen y deshacen el tema de las elecciones que me da un miedo. Estos socialistas, tú dale un conteo de votos y ya verás la que te preparan. Pero es que también es el CIS. Es que es todo. Es todo. Y sobre todo, la mente de los españoles. El español medio piensa como el PSOE. Ya no son solo un partido. Son una religión. Son una forma de entender la vida. Y todo el mundo cree que lo que dice el PSOE va a misa. Sí, sí, las misas que en los años 30 destrozaron, las misas que en los años 30 se llevaron por delante a muchos españoles por el hecho de ser católicos con el PSOE no como cómplice, sino como autor de matanzas y como autor de asesinatos. es que esta es la realidad del Partido Socialista Obrero Español. Y además dicen que van a pasar a la historia. ¡Pedro Sánchez, nuestro presidente! Oye, vais a pasar a la historia por criminales. Pero encima tiene la jeta, tiene la jeta, porque no hay otro calificativo, para decir que va a pasar a la historia. Yo voy a pasar a la historia. Yo, el gran yo soy, el campanudo, dice que él va a pasar a la historia. ¡Qué soberbia! Y qué arrogancia la del presidente. ¡Qué vergüenza! ¿Qué tío tenemos ahí en la Moncloa? Dos metros de arrogancia pura, de soberbia hecha presidente, de mentira encarnada. Es que eso es Pedro Sánchez. Bueno, pues va a pasar a la historia por sacar a un muerto que lleva 40 años enterrado. Es que este, esta es la necrofilia de este gobierno. Este es el gusto que tienen por andar hurgando en las tumbas contra el criterio de una familia. Es que manda narices. Bueno, pues por esto va a pasar a la historia Pedro Sánchez. Escuchen, porque hay que tenerlos bien puestos. Pedro cuando te escuchaba le comentaba a Ana que bueno, una de las cosas por las que pasaré a la historia es por haber exhumado al dictador de un gran monumento como el que construyó en el Valle de los Caídos. Y yo siempre digo siempre digo como le gusta que le aplaudan. Como le gusta que le aplaudan. Este es Nerón. Es que es de verdad. Es Nerón. Es que le falta observar como se quema España. España de lenda Est. Y mientras tanto Sánchez lo celebra. Mientras Sánchez está orgulloso de sus tropelías. Porque pero vamos a ver ¿tú de qué vas? ¿Cómo se puede tener tanta chulería de querer enfrentarte a los muertos? Cuando estaba vivo Franco estabais de vacaciones o infiltrados en el Estado. Majaderos. Cobardes. que sois lo que sois. Entonces ¿de qué habláis? ¿Qué lecciones vais a dar? ¿Vais a pasar la historia por criminales? Es que esta es la semana del PSOE criminal. No hay otro partido como ellos. No hay otro partido como ellos. Manda narices macho. Manda narices. Dice el refrán que no hay mal que 100 años dure. Bueno pues el PSOE lleva 140 años. A ver cuándo nos quitamos esta maldición. Esta losa de la espalda. Bueno pues el PSOE tiene querencia por apoyarse en los que son un poco más extremistas que ellos. No les voy a llamar comunistas porque ni llegan a eso. Son un amago de comunistas. Son una especie de quiero y no puedo de la pasionaria que es Irene Montero. Que la semana pasada se iba entre lágrimas y el PP el cobarde PP ¡Ay! ¡Ay! Le quería le quería pasar la mano por el lomo. Le quería solidarizarse con la ministra Montero. Y va esta semana y Montero que se ríe de todo el mundo va y se mete con el PP y de qué manera. Fíjense cómo habla Irene Montero sobre la cultura de la violación. Fíjense cómo carga contra el Partido Popular. ¿Y qué hacen ustedes? Una campaña en Galicia que dice no debería pasar pero pasa. Vigila tu copa mujer cuando salgas por la noche la Comunidad de Madrid. Quien siembra vientos recoge tempestades. Culpar a las víctimas responsabilizar a las víctimas de las agresiones que sufren. Ustedes promueven la cultura de la violación que pone en cuestión la credibilidad de las víctimas. Bueno pues esta es Irene Montero en estado puro es decir la conocemos se ha ido comportando así desde que pasó de la Asamblea Universitaria al Ministerio de Igualdad es que ella es así desde que pasó al lado de Pablo Iglesias ella es así ella le sale le tira el agro y es que no puede con ello es que de verdad la cabra tira el monte y la Montero tira al griterío o sea es que no no puede salirle otra cosa bueno pues Irene Montero actúa así bueno pues el PP en lugar de hacer oposición que es para lo que está a donde le han mandado los españoles a la oposición pues Vendodo en Segovia con el acueducto de fondo se solidariza con ella ay pobre Irés Irene la semana pasada pasaba esto después Irene les insulta como les insulta y tiene que venir a Ayuso a poner un poco de cordura que ya está bien vamos a ver a Vendodo desde Segovia el Partido Popular rechaza cualquier tipo de violencia tenemos que trabajar en una sociedad más unida con menos confrontación y el primer ejemplo debe quedar la clase política por tanto ante su pregunta sí condenamos cualquier subida de tono los de Podemos son la vergüenza de Europa y lo visibiliza una señora que nos da lecciones de feminismo mientras su mayor éxito político es ser la pareja bueno pues esto es lo que hay que responderle esto es lo que hay que responderle en este caso a la a la pues a la tipeja a Montero oiga pero usted de qué va de victimista bueno pues Ayuso la única en el PP que con vehemencia con valentía se enfrentaba a su propio partido porque ha habido muy pocos que han salido a defender a Patricia Rueda que ha visto como sus derechos quedaban coartados por parte de la presidencia socialista del Congreso que debería ser neutral vamos a escucharla en Madrid a Isabel Díaz Ayuso solidarizarse sí con Patricia Rueda de Vox expulsar del Congreso a una diputada que define como filoetarra a un partido dirigido por miembros que han permanecido y han pertenecido a ETA que incluso ha sido condenado por ello inscribe a nuestra democracia en la lista de los países que no respetan ni la libertad ni los derechos humanos que violan el Estado de Derecho cuando ayer hablaron de filoetarra en realidad deberían haber dicho simplemente ETA o lo que consideren porque para eso son parlamentarios en el libre ejercicio de la ¿tan difícil es decir esto en el PP? ¿tan difícil? ¿es no blanquear al PSOE criminal? ¿al PSOE que pacta con quien pacta? ¿tan difícil es? bueno pues parece ser que no parece que es complicado ¿eh? a alguno le cuesta bueno pues vamos a ver a otra que también con vemencia ha salido ahora parece que le ha salido un enemigo que es Edmundo Val de su propio partido que ya están con los restos como hienas intentando hacer casquería política y comerse pues lo poco que queda del pastel de ciudadanos bueno pues Inés Arrimadas también defendía a Patricia Rueda y cargaba contra la presidencia de las cortes la presidencia chequista la presidencia socialista de las cortes vamos a verlo es una vergüenza que en este parlamento se te quite la palabra por llamar a los de Bildu filoterroristas pero luego la ministra pueda decir a todo el mundo que somos fascistas o que aquí se promueve la cultura de la violación ya está bien de la señora Irena Montero y de sus pasadas con todos los diputados y llamar fascistas a todo el mundo es intolerable y lo que es intolerable es que el PSOE le quita la palabra a una persona que dice que los de Bildu son filoterroristas y luego permite verter todas estas cosas contra cualquier diputado que no son de la bancada del gobierno me ha recordado a la Inés de la que muchos se enamoraron allí en Cataluña a Inés Agustina de Aragón o sea una Inés que madre mía casi hay que atarla porque porque fíjense como defiende en este caso pues el sentido común que es que cualquier diputado puede decir dentro del decoro parlamentario definir a quien quiera como quiera y esto hay que defenderlo porque si no entonces la presidencia del Congreso un día va a ir con la bufanda del PSOE con la gorrita y el bocadillo de la manifestación o sea esto lo vamos a ver lo van a ver nuestros ojos y si no al tiempo o sea un día de Celis va a ir con el abanico del PSOE abanicos lo comía el bocada los caramelos del PSOE y el purito que sí que sí que es que son así de sectarios bueno quien se ha solidarizado con el PSOE con Irene Montero aunque es verdad que le ha tirado un pellizquito de monja Rufián pa que Rufián el Rufián o sea este sujeto sí el de los 18 meses para que Rufián le diga a Irene que ha podido equivocarse imagínense como está el patio de la carrera de San Jerónimo vamos a ver a Rufián que la equiparación entre lo que puede llegar a decir Vox incluso a veces el Partido Popular y lo que dicen el resto de grupos parlamentarios que en algún momento todo el mundo tiene días desafortunados yo los he tenido mil veces todos aquellos que tenemos un micro delante nos podemos equivocar pero es que lo que hace Vox y el Partido Popular sobre todo Vox no es mala educación no es un mal día cuando se acusa en este caso a una ministra de estar aquí porque es pareja de quien es eso es pura violencia y no es equiparable a no es equiparar Rufián o sea tú crees que el que pega el tiro y pone la nuca tiene la misma culpa a los dos pero pero este sujeto sigue en el Congreso de los Diputados o sea Rufián tú crees que si yo le pego una patada a alguien la culpa la tiene el que ha recibido la patada y yo que se la he dado pero tú pero tú ¿de qué vas? claro tus amigos son los que son y eres un golpista y no tienes escrúpulos para romper España romper familias y romper lo que haga falta porque vives de la destrucción es decir tu discurso siempre es destructivo hacia aquello que detestas que es lo español fin ahí se acaba tu discurso ahí se acaba tu eslogan porque tú eres un tío de eslóganes no pasas de 144 caracteres o los que dé un tuit que ahora creo que se han alargado pero este es Rufián el que dice que no es equiparable o sea que tiene la culpa Vox y el PP de que una tipa que está en el Ministerio de Igualdad se levante y le diga una vez a Vox que van a parar a esta banda de fascistas y luego a los del PP que fomentan la cultura de la violación pero no veis PP que van a por España que van a todo lo que lleve y arríe la bandera de España enarbole la bandera de España pero no os dais cuenta pero de verdad os hay que haceros un croquis cuca hay que hacerte un croquis para que lo entiendas para que en esa cabecita de Logroñesa sí, sí tú cao es que en vez de bandera de España eras más de sacar la bandera LGTBI al balcón de Logroño pero cuando se pase ese sectarismo tuyo que sí, sí que eres una sectaria o sea eres una tipa que dice que el feminismo radical y el ecologismo radical forman parte del ADN del Partido Popular esa es Cuca Gamarra que yo no sé llamarse Cuca oye Carter le llamaban Jimmy o sea que esto esto pasa pero vamos a ser un poco serios si Rufián nos lo está diciendo si Irene Montero nos lo está diciendo es porque hay que crear una alternativa a esto y si no pues vendámonos al diablo y todos a una fuente ovejuna hacia el precipicio como aquellos cerdos aquellos cerdos que el señor Jesucristo mandó los demonios de aquel endemoniado gadareno y que cayeron todos abajo por el acantilado ¿queréis ser eso la oposición? ¿unos cerditos que acaban en el vertedero de la historia? ¿o realmente queréis plantaros? porque yo no lo tengo muy claro porque Irene Montero no se retracta Irene Montero no va a pedir perdón ni va a rectificar nada fíjense habla de cultura de la violación Irene Montero sigue hablando de ella fíjense en los pasillos del congreso lo que decía bueno que le pongan ellos el nombre han hecho campañas institucionales diciéndoles a las mujeres que son ellas las que deben proteger sus copas diciendo no debería pasar pero pasa en lugar de poner el foco en los agresores y decirles a los agresores que no agredan sexualmente a las mujeres que les pongan ellos el nombre y así no lo tenemos que hacer las feministas muchísimas gracias bueno esto todo ha sido el ruido ya saben que cuando hay ruido no se escucha nada mis padres vivían encima de una discoteca y siempre se quejaban los de la discoteca porque hacían mucho ruido decía aquel pero no en este caso la política es tan ruidosa que no se puede hacer nada no se puede discernir lo que es información de lo que es la pompa propia de esta de Montero de Rufián del otro del de la moto entonces vamos a calmarnos porque ha habido sesión de control esta semana y en la sesión de control pues Abascal ha tenido que salir Abascal a veces o sea muchas veces está bien o sea se sube a la tribuna tiene tres minutos y le mete unos viajes a Sánchez que fíjense esta semana con qué digamos con qué ímpetu le ha dirigido un discurso a Pedro Sánchez Abascal a Sánchez fíjense señor Sánchez es ineludible recordar su frase de este lunes yo se la leo literalmente una de las cosas por las que pasaré a la historia da igual cual sea tal cosa lo grave es escucharle hablar en esos términos de usted mismo usted no se siente ridículo usted no es consciente de que le percibimos absolutamente lleno de vanidad y falto de modestia usted se imagina a cualquier otro dirigente hablando de sí mismo en esos términos a mí me cuesta quizá a Nerón o a Calígula pero lo cierto es que usted está convencido de que pasará a la historia y en esta ocasión yo tengo que darle la razón usted pasará a la historia pero no principalmente por desenterrar muertos e impedir su descanso por muy grave que esto sea usted pasará a la historia por haber cedido a todas las pretensiones de comunistas de separatistas de malversadores de sediciosos por lo tanto de golpistas usted pasará a la historia por haber destruido todo lo que funcionaba en España y usted será recordado entre otras cosas como el presidente que asaltó el congreso y que intentó amordazar a la oposición este es Nerón pero ya le gustaría ser Peter Ustinov a Pedro Sánchez este lo que es ya te digo es un tipo que quiere un día más en la Moncloa y por ese día más es capaz de vender todo lo que tiene porque todo lo que tiene es ese escaño es la Moncloa es el poder es de verdad es para estudiar a este personaje la historia no te va a absolver Pedro Sánchez la historia no te va a recordar bueno claro te va a recordar por haber tocado muertos y haber profanado su descanso pero la historia sobre todo te va a reconocer por ser otro líder más que contribuye a escribir las letras más sangrientas más criminales más bochornosas de la historia del Partido Socialista Obrero Español Pedro Sánchez es la nada absoluta pero una nada apoyada por aquellos que tienen un plan el plan Sánchez el plan de destrucción masiva ¿qué quieren destruir? España tal y como la conocemos tal y como la conocemos y ese plan está en un momento en una marcha que ya han pasado la quinta y la sexta y la sexta nunca mejor dicho es bochornoso vamos a escuchar a Pedro Sánchez responderle a Abascal con esa voz campanuda que tiene pero Abascal se ve plumero no son personas muertas son dictadores son dictadores en todo caso no me cabía ninguna duda no me cabía ninguna duda de que de que usted era el guionista principal del triste papel que su grupo parlamentario ha jugado la semana pasada en esta cámara usted en esta intervención como suele ser habitual maneja su dialéctica en base a tres ejes el primero son insultos machistas a las mujeres de este país el segundo son insidias a sus adversarios políticos y el tercero es todas las declaraciones que usted profiere para envenenar la convivencia de este país insultos machistas insulto machista eres tú Pedro Sánchez que sigues ahí que sigue tu ministra de igualdad con la ley que habéis perpetrado eso sí que es un insulto machista tu persona tu figura tu tipín eso es un insulto machista porque gota a gota día a día como vivía Rambo sois capaces de no parar la sangría de violadores en la calle y esto es de una vergüenza mundial esto es para que no levantaseis la cabeza nunca más esto es para que estuvierais pidiendo perdón todos los días de vuestra puñetera vida porque está en juego la vida de muchas personas que ahora mismo caminan con más inseguridad con más intranquilidad después de veros a vosotros sentiros orgullosos de la ley del solo sí es sí tú sí eres un insulto machista presidente tú eres un insulto eso es lo primero a la inteligencia a la moral a las creencias tú eres un insulto pero sobre todo eres un insulto machista porque bajo tu gobierno los verdaderos enemigos de las mujeres han salido de rositas y eso es lo más grave que hombre alguno que se diga representar a España puede tener en su haber eres la indecencia hecha persona eres lo peor Pedro Sánchez eres la cabeza del partido socialista criminal y anti español eso eres tú Pedro Sánchez y también Cuca Gamarra te respondía y te hablaba esta semana en la sesión de control vamos a ver a Cuca porque me tiene contento Cuca Gamarra ya sabemos que a usted le obsesiona pasar a la historia mire le daré tres decisiones suyas que harán que sea recordado pasar a la historia por ser el presidente del gobierno que rebajó las penas a los delincuentes sexuales la mayoría social en España somos mujeres mujeres que merecemos que los poderes públicos nos protejan de las agresiones sexuales sin embargo una ley que lleva su firma la llamada ley del sol está generando un incesante goteo de rebajas de penas a los agresores sexuales bien Cuca hasta aquí lo entendemos lo aplaudimos lo comprendemos viva Cuca Cuca es la mejor te queremos una ola por Cuca tres hip hip hurra lo que quieras Cuca pero ahora ahora viene cuando la matan que dicen en las películas ahora viene el meollo de la cuestión te hemos preguntado personalmente lo he hecho ¿por qué salís a hacer una manifestación queréis más políticos que gente que es que no sabéis ni hacer una manifestación que es que ya no no es que seáis malos es que parece que sois tontos muchas veces es que de verdad hay que tenerlos para para organizar las cosas así de mal y salís con una pancarta que reza rectificación ya os ha faltado poner matización ya de la ley del solo si es sí hay Feijón y se atrevió a salir o sea lo de Feijón ya yo no sé si estaba escondido detrás de la pancarta si estaba escribiendo su último discurso revisándolo porque lo tiene que revisar porque es que vaya discurso nos está marcando el líder del PP o no sé qué le pasa al Percebe al Percebe 2.0 no lo sé qué le pasa pero Cuca que tengas tú también la indecencia y seas partícipe del discurso el discurso chavacano y maltrecho del gobierno con respecto al ley del solo si es sí y digas que hay aspectos positivos es para llamarte cómplice a ti también Cuca y a toda la dirección de tu partido si pasa algo en España con algún violador Cuca has metido la pata hasta el fondo tú también tienes que irte tú también has participado de esto porque lo has dicho no queréis derogar en el PP la ley queréis bailar al son de la canción queréis un baile pero no muy pegados pero sí un bailecito un aquí te pillo aquí ya no te mato eso es lo que queréis vosotros con el PSOE queréis bailar pegados es que ese es el problema que modificación ¿cómo que modificación? ¿cómo que rectificación? derogación ya derogación ya fíjense lo que decía Cuca Gamarra es muy grave esto porque es ser partícipe del partido comunista perdón partido socialista criminal y español y anti español vamos a escuchar a Cuca Gamarra hablar de aspectos positivos esta es una ley que tiene cosas positivas y no se pueden obviar pero cuando en una ley hay cosas negativas evidentemente la ley tiene aspectos negativos que es lo que hay que cambiar y por tanto lo que planteamos es aquello que es perjudicial es lo que debe cambiarse y aquello que sí que esté protegiendo y que sean mecanismos de más protección pues es lo que debe mantener a ver Cuca explícame qué depositivo tiene sacar a violadores a la calle qué depositivo tiene rebajar penas auténticos depredadores sexuales qué depositivo por favor explícamelo yo sé que a ti te cuesta eso de explicar las cosas pues no tienes facilidad bueno te dejo que traigas a un intérprete venga a ver vamos a esperar aquí quietecitos a ver nos lo puedes explicar no porque encima no te gusta ni dar entrevistas ni nada tú sueltas ala la tiras y aquí que la coja quien quiera pero como que tiene cosas positivas la ley qué tiene de positivo el sí es sí pero qué tiene de positivo Irene Montero lo que propone Irene Montero el plan de Irene Montero la reconversión sexual que tiene Irene Montero que quiere llevar a cabo la ley trans la ley del sí es sí la ley del aborto qué tiene de positivo cuca a ver si alguien del PP tiene la valentía de explicarme qué tiene de positivo una ley que ha venido a cargarse el ordenamiento jurídico dos mil años de derecho romano a tomar vientos a la cuca y tú te lo tragas pero 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 esta es la oposición pero por favor que alguien llame a la oposición por favor existe la oposición está por algún lado hay alguien ahí va alguien al volante lleva el timón alguien hay oposición por favor socorro España necesita una oposición y a la cabeza está cuca España necesita una oposición y a la cabeza tenemos a cuca que es la que lleva los remos pero pero así estamos pero así estamos bueno pues peor o sea si cuca ya ha dicho la barbaridad madre la madre superiora de las barbaridades la ha dicho Edmundo siniestro Edmundo Edmundo la vas a tener conmigo y con todos los espectadores de periodista digital porque te has metido en un fregado de los gordos le he explicado toda la vamos a escuchar las cosas que dice la ley o que trata de resolver precisamente la ley y bueno pues yo sinceramente que a los que no quieren la reforma de los delitos contra la libertad sexual entendiendo efectivamente y tratando de haber corregido precisamente el tema de las penas en materia de tipificación si alguien está a favor de la sentencia de la manada pues entiendo que vote que no si alguien está en favor de que sea leve el abusar de personas con discapacidad entiendo que vote que no si alguien está en favor de que se castigue muy levemente y encontrarán ustedes en los medios diversas noticias en este sentido los supuestos de agresión con sumisión química pues entiendo que voten que no Edmundo ¿estás diciendo que yo estoy a favor de la violación de discapacitados? ¿yo estoy a favor de que violen a una niña con síndrome de Down? ¿estoy a favor yo de la manada? ¿estoy a favor yo de las violaciones en manada? ¿las violaciones grupales? ¿yo y los millones de españoles que nos oponemos frontalmente a esa ley que tú has querido apoyar porque te ha dado la gana porque eres así de progre porque quieres hacerle el baile y el juego a la izquierda? ¿estás diciendo que yo estoy a favor de las violaciones? tú no sabes con quién te has metido tú no sabes cómo es el pueblo español cuando lo enfadas Edmundo es de un miserable es de caer tan bajo Edmundo que ahora te quieres presentar a ciudadanos mira te vas a pegar tal torta que no te van a reconocer ni en el campo del Atleti ni en las concentraciones de moteros esas que vas Edmundo te has pasado 10.000 pueblos te has pasado y mucho porque te has metido conmigo y con los millones de españoles que estamos hartos de que nos toméis por imbéciles y que nos la coléis y nos queráis vender que la ley del sí sí era maravillosa y ahora vemos como cada día nuestras hermanas nuestras primas nuestras hijas nuestras madres están más desprotegidas por lo tanto Edmundo te has metido conmigo ojo ojo lo que necesitamos es una oposición firme una oposición que esté a la altura por el amor de dos por el amor de dos necesitamos esa oposición por eso Iván Espinosa decía que lo de moderación moderación madre mía es que de verdad poco nos pasa para lo que nos merecemos escuchamos a Iván Espinosa le pedimos hoy al PP que no se quede a mitad de camino que sea valiente y dé un paso real y sustancial en la protección de las víctimas de la violencia sexual ojalá nos escuche porque como decía nuestra diputada Rocío de Mez la semana pasada en el Pleno en este momento en esta situación con esta radicalidad en el gobierno los españoles no quieren moderación los españoles no queremos moderación la moderación échensela ustedes del PP en el café o donde quieran ustedes echársela échense moderación pues por la noche bébanse toda la moderación que quieran en los bares a los que iba Rajoy bébanse toda la moderación o donde va González Porn que ahora va escribiendo un libro diciendo el escaño de Satán el escaño de Satán es de los que han votado la ley del sí es sí esos son los escaños de Satanás en el Congreso González Porn que eres eres un bicho malo eres un mal bicho todo lo que tienes de alto lo tienes de malo así que déjate de escaños de Satán de escribir novelas de vampiros que en tu partido has tenido muchos de los que chupan la sangre sí, sí de los que te cogen el cuello y te dejan seco de eso es habido en el PP y los conoces González Porn tú eres uno de los guardianes de la casa de los vampiros así que déjate de libritos y venga vamos a trabajar por una oposición que hasta Errejón ha dicho que esto nos tiene muy preocupados a los españoles fíjense la respuesta de Errejón hasta Errejón cuca hasta Errejón y tú no eres capaz y con respecto a su pregunta creo que hoy de hecho creo que esta mañana se tiene que pronunciar el Tribunal Supremo al respecto nosotros no sabemos si el Tribunal Supremo va a unificar doctrina o si el Tribunal Supremo va a ir analizando caso por caso pero no es baladí el pronunciamiento del Tribunal Supremo y nosotros vamos a estar muy atentos a ese pronunciamiento nos parece que es decisivo hay audiencias provinciales que se están comportando de manera diferente según según qué provincias según qué territorios de nuestro país que están dando criterios diferentes el Tribunal Supremo tiene una autoridad particular para intentar fijar una vía de interpretación y nosotros esperamos nos parece muy bien que se pronuncie rápido y esperamos que se pronuncie logrando dar certidumbre en una situación que yo creo que a toda la sociedad le pues sí no es que no tenemos certidumbre a toda la sociedad claro nos tiene inquietos claro es que aquí es rejón cuando hay que dártela hay que dártela bueno pues otro de los grandes problemas que tiene el PSOE y de obsesiones es abnegarlo todo es llegar a todo asaltarlo todo porque ya lo decía Pablo Iglesias el cielo no se toma por consenso el cielo se toma por asalto este es Pablo Iglesias el vicepresidente de Sánchez el ex vicepresidente de Sánchez bueno pues lo asaltan todo entre ellos el poder judicial el tribunal constitucional también y esta semana han metido a un ex ministro socialista que ya lo metieron en la fiscalía general del estado recuerden a Lola la que bebe de la copa de Garzón si si la de Marlasca Maricón la de información vaginal éxito asegurado la de los burdeles clandestinos si hombre la Lola la sicaria de Villarejo ese si Lola Delgado bueno pues esa ya la pusieron en la fiscalía ahora meterá un ex ministro el señor Campo lo meten en el tribunal constitucional y sale Pachi López que va de campechano va de de tío majete que todos tenemos uno un tío que se hace pasar por lo que no es y bueno pues reparte caramelo reparte cromos y luego te suelta la butaz más grande y te dice que que él nunca ha creído en la independencia judicial que se mea en la tumba de Montesquieu baila encima de ella y encima te hace la ouija allí en la tumba de Montesquieu si si el de la separación de poderes es que ya ni se cortan ya pa que miren a Pachi López cuando decía que yo no he dicho nunca me refiero a que yo soy de los firmes defensores de que este parlamento la política tiene que elegir también los representantes porque el poder judicial emana del pueblo y el pueblo está representado por sus partidos políticos pero que dice este pero desde cuando desde cuando a ver desde cuando al poder judicial lo tienes que elegir tú Pachi López a ver donde pone que Pachi López Pachinadie tenga que elegir a los jueces o laños o el de turno pero donde es eso donde pone bueno pues nada pues aquí lo mejor habéis creado desde el año 85 un cartel habéis creado un chiringuito para poder manejar a los jueces como os ha dado la gana y esa es la realidad esa ley orgánica que hay que demolerla hay que tirarla a la basura como todo lo que estáis proponiendo como todo lo de vuestra historia criminal hay que tirarla a la basura Errejón también hablaba sobre esto y claro pues como tú Pachi pero si es que sois lo mismo Errejón Otegui Pachi López y Rufián sois lo mismo Errejón hablaba del tribunal constitucional y por tanto el Partido Popular es seguramente el actor político menos indicado para dar lecciones a nadie sobre ejemplaridad los órganos constitucionales que deberían estar renovados hace mucho tiempo están bloqueados única y exclusivamente porque al Partido Popular no le da la gana renovarlos cuando está en minoría porque no tiene ningún problema en renovarlos cuando tiene la mayoría como el que no le gusta el resultado del partido y se lleva el balón a casa así que el Partido Popular no puede dar lecciones a nadie en segundo lugar tal y como establece la constitución el gobierno tiene la plena potestad de nombrar a dos magistrados del tribunal constitucional y son dos magistrados a los que nombra son dos miembros a los que nombra el gobierno bueno pues nada ala cargaros ya la independencia judicial entrad en los jueces manejadlo vosotros y entonces ya el proceso revolucionario consumat un est y ya la termináis de pifiar es que este es el proceso del que algunos venimos advirtiendo mucho tiempo este es el plan Sánchez el plan criminal les está saliendo que ni pintado luego están los del BNGA que dicen ya que eso de que la policía tenga presunción de veracidad que eso es fascista que eso no tiene que existir o sea es que a esto vamos o sea es que ya encima te van a pegar una paliza te van a reventar lo va a ver un policía y aquí como si fueran las testigos rumanas aquellas del 11M que se inventaban quien estaba que un morito estaba en cuatro trenes a la vez aquí ya no cuenta nada esto es lo que cree el BNGA sobre la ley Mordaza este criterio de intimidación en manos de la policía es evidentemente un riesgo para cualquier movilización porque con la ley Mordaza automáticamente estamos acostumbrados a saberlo si invierte la carga de la prueba a partir del principio de veracidad de la declaración de la policía que es uno de los elementos que debe ser de forma urgente modificado en la ley Mordaza bueno este portavoz del BNGA sacado de la película Los lunes al sol yo creo que era un extra le cogió ahí Fernando León de Aranoa y ahora pues es portavoz del BNGA pues esto es lo que defiende otra de las cuestiones que ha llamado más la atención en la semana ha sido la bandera de España la bandera que por cierto el PSOE pisotea y ha pisoteado toda su historia nunca la ha querido siempre vamos es que ha mentido sobre ella la ha sacado de sus mítines la izquierda es anti española por naturaleza cosa que nunca entenderé de dónde le viene bueno pues en un colegio de la Salle por cierto un colegio religioso que se dice religioso yo creo que es satánico porque un colegio donde un chaval lleva la bandera de España una profesora se la quita y expulsan a los chavales ahí mandaba el cebú o sea el director es Mephistófeles o sea usted va a ese colegio y va al director y sale fuego o sea sale humo o sea huele a azufre de verdad se lo digo hagan ustedes la prueba que está Lucifer Luzbel Satán está en el asiento del director porque es que de religioso no tiene nada de religioso negro o sea de misas negras se practicarán en un colegio donde a un chaval se le quita la bandera de España y la conferencia episcopal pues todavía esperando estoy esperando a que me llame no sé Arguello Rauco ya no está pero alguno podrá decir algo o no Osorio ¿qué dice Osorio? pues no dice nada y aquí en este caso pues Bendodo el del Partido Popular pues dice lo que hay que decir vamos a escucharle mire yo creo que si un niño o un profesor quiere poner la bandera de España en España ningún profesor de nadie le puede decir que nada pues ya está pues yo animo a todos los chavales llevad la bandera de España todos los días todos los días que os vean ahí en el asiento en el pupitre se la ponéis en la mesa al profesor la ponéis sobre la pizarra luego cogéis y llenáis la biblioteca del instituto de banderas de España la cafetería banderas de España que todos los profesores vean que no tenéis complejos que la bandera de España está muy bien que es verdad que de eso no se come de eso no se vive pero que bonita es verla en un aula así que vamos a dejarnos de profesores y de colegios satánicos y vamos a empezar a cultivar colegios españoles porque ya lo decía Lenin dame una escuela y cambiaré Rusia o cambiamos las escuelas españolas o el PSOE seguirá gobernando el PSOE que sea vergüenza de la bandera y acabamos este cancelados hemos tenido a Javier García y saca un programón hoy porque vamos a acabar con Ángela Pam lo siento lo siento hay que acabar con la secretaria de Estado de Igualdad porque se van ustedes a reír porque ahora dice que las mujeres tienen que tener tiempo para ver series para cocinar para conciliar y para ver Netflix también ya podía haber dicho para ver Periodista Digital escuchen el hecho de que una mujer en este país solamente pueda elegir entre cuidar de sus hijos cuidar de sus mayores y ir a trabajar es preocupante las mujeres también tenemos que tener tiempo para ver series en Netflix es evidente pues yo no sé para qué tienes que tener tiempo pero oye si has sacado un ratito para ver los cancelados aquí en Periodista Digital te lo agradezco muchísimo que tengas mucho tiempo para vernos como siempre digo que no te lo cuenten porque ya te lo contamos nosotros alejen a los niños del televisor y alejenles de Irene Montero porque es peligroso y alejenles del partido socialista criminal y anti español que Dios les bendiga nos vemos la semana que viene aquí en Los Cancelados